Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor No importa que ya me tengas aquel rojo encantador Al fin te lloro, laguna vieja de mis sueños Que también mi trabajo comenzaba a ser bañón Recuerda que el matapaño se tanda tu gracia Me gustó laguna, laguna vieja donde está la animación Para yo bañarme ahorita Antes de salir el sol, no importa que ya no tengas aquel rojo encantador Una rima de garza, una linda de marzón Al fin te lloro, lagunita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerda que el matapalo, que tanta son la noción Ah, huepucha, tan berraca no joda Me voy a traer aquí y llamo uno pa' acá Me la voy a traer